Escóndete el dolor, no vayas a salir, permite que se aleje, sin saber de mi sufrir. Escóndete el dolor, y espera un poco más, ayúdame a ocultarle, por ahora, mi pena. Escóndete el dolor, no dejes que te vea, pronto se va a marchar, y acabará tu esperar. Escóndete el dolor, y déjame quedar en pie, cuando se haya marchado, entonces sí, le lloraré. El dolor, y quiero sentir que estoy mal, tengo que mirarme fuerte ante su ingrato, adiós. Ya después agarra, agarras, tú y la soledad, tu amiga la tristeza, y la decepción. El dolor, y quiero poderle sonreír, y que no se entere ahora que muriendo estoy. Mañana que se vaya, te podré decir dolor, le puedes llamar hogar a mi corazón. Ahí está su canción, que nos están solicitando, escóndete el dolor.